es este, es este, podcast, es este, acapella, old tape, afromac bienvenidos sean todos nuevamente a un spot donde el artista se conecta con la gente wow, que duro, que duro esa, como entró, que duro bienvenidos nuevamente, ¿no? como que, ¿sabes? la entrada que hizo ahí bienvenidos sean todos nuevamente a un spot donde el artista se conecta con la gente no sin antes dar las gracias a nuestro sponsor de aquí al frente y recordarles que le den a la campana y que comenten le den a la campana y que comenten todo lo que yo les quiero decir a ustedes que me están viendo ya lo está diciendo acapella, ¿no? hoy tengo el honor de estar al lado de un magnífico invitado un artista consagrado, conocido y respetado qué duro el concepto, es como un podcast, ¿no? es como un podcast pero rapeando, qué duro, qué genio, loco chacho, y la camisa, mamahuevo, ¿no? M-M-G-V-O adentro y fuera del estado, con ustedes acapella, el gordo funky, el más pesado Buenas tardes, ¿cómo están? qué bendición, coño, gracias, me sentí halagado por la introducción y nada, un poco nervioso, pues, por la conversación pero feliz de estar aquí, gracias por la invitación El gordo funky, ¿dónde te lo inventaste? ¿Te lo pusieron o tú mismo lo sacaste? ¿Y ahora que eres flaco funky, después de que adelgazaste? ¿Cómo fue que rebajaste? ¿Entrenaste o operaste? Pedro Elias Aquino es mi nombre de P-Light mi primer AK en el hip hop fue más taquila un día se me ocurrió acapella rapeando en un parche y con el pasar del tiempo después le puse la H y tuve que bajar de peso porque estaba muy obeso y ahora todos los días entreno y cuando como no hay exceso qué nivel de rap y rimas que tira este cabrón, ¿eh? Sigo siendo el gordo funky y nunca voy a cambiar eso porque el peso de mi nombre no está en mí, sino en mis versos Oh, no voy a cambiar lo de gordo funky, ¿no? porque el peso no está en mí, sino en mis versos Loco, esa rima rompió, ¿eh? Rompió, ¿eh? Y lo duro es como que el concepto, la creatividad, ¿no? que sacaron aquí que no siempre para pegar un tema o hacer arte duro no es siempre con dinero, ¿no? que uno puede ser creativo y sacar ahí un vídeo súper divertido y artístico, ¿no? Siento yo que le quedó duro esto muy educado, sí, lo otro más o menos fanático del toddy, de la mata y del tequeño como cualquier lugareño de cualquier pueblo pequeño Ay, no, acapella, qué aburrido, brother pareces un mormón, va a ir que date un premio Nobel queremos ver acción, que te arreches, que te drogues es más, voy a guardar el iPhone antes que me robes Tranquila que no todos los raperos somos choros así como no todos los influencers son unos bobos yo no vendo droga ni estoy de moda por algún robo pero ser rapero es freestyle y yo lo rimo todo mala mía no todos los raperos somos choros como no todos los influencers son bobos, ¿no? ahí como que... 12 minutos jodías, yo andaba en la mía ya a los 21 me la venía mi pasaporte parece un álbum panini porque está full de sellos y calcomanía eso es verdad, lo veo en tus publicaciones estoy feliz por el contrato, también la nominación qué brutal como le causas a la gente sensaciones te confieso que yo soy muy fan de todas tus canciones eso es mentira, tú no eres ningún fan mío eso lo estás diciendo frente a las cámaras por Lucío ustedes son el fanático fieles del chismerío y no me hubiesen invitado si no se hubiese armado el lío que se armó hace meses pero brutal el plan fue ese mordieron el gusano en el anzuelo como peces está tirándole a los podcasts le está tirando a los podcasts a los podcasteros, se puede decir es como que una tira era a los podcasteros se puede decir, ¿qué me dicen ustedes? y ahora que tengo su atención resulta y acontece que vine a rapear en vez de hablar tanta que estupidece hablando de eso, qué bueno que lo comentes qué fue lo que pasó en verdad pero sí es verdad que muchas veces normalmente los podcasts son muy se centran muy en lo que es el morbo, la farándula, en la polémica muchas veces los podcasts como que por eso yo ya como que de un momento dado como que me da miedo ir a los podcasts o a las entrevistas porque van a intentar sacar algún morbo o algo para usarlo de clickbait y para ganar visitas y tal, pero después la cosa es eso que después a lo mejor a uno lo compromete a lo mejor yo tenía buena relación con X pero a lo mejor yo dije algo de X pero no me refería a eso o tal, pero después sacan contexto esto y lo otro y después digo, por decirle un ejemplo pero siento que también muchas veces los podcasts se centran demasiado en buscar la negatividad no la negatividad pero como que las farándulas yo sé que también es una forma de comunicación que vende pero que también en parte puedo entender lo que dice el gordo funky acerca de que está expresando como que su cabreo a los podcasts se puede decir mucha filosofía coreano así Aksu Aksu Tran me callo mejor me callo me callo yo cuando me pongo filosófico ni yo sé lo que digo vale gracias Jerry Tuber gracias en el podcast lo marginaron como delincuente espérate déjame déjame ver déjame ver no que si es una tiraera entonces espérate a uno específico sí al podcast de Marco de Marco coño si Marco es un duro es un creador súper duro que me gusta me gusta mucho ese Marco es un creador que me gusta mucho si yo sé quién es Marco yo lo sigo un creador de contenido súper duro ah pero pasó algo con él lo marginaron como delincuente búscalo vale 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 ahora lo miramos también lo miramos lo miramos eso coño coño el resumen ok ahora lo miramos dale a escuchar el tema primero vieron o quedó algo pendiente la tiradera fue estrategia o fue consciente te equivocaste mano con todo respeto eso no fue una tiradera eso se llama un catequieto zapatero a sus zapatos yo no trago no me meto y si se meten en las mías a quien sea lo escuñeto pero por fin si es o no es rapero que opina de esa lista que algunos medios hicieron que opina al respecto que estas listas te incluyeron y cual sería tu top 3 de mejores raperos mira excepto Marlon Edgar y Aldo Roberto casi todos mis raperos favoritos están muertos no me sigan preguntando que no soy ningún experto solo soy un buen alumno que está honrando a sus maestras ok ya que estamos hablando de rap que duro que duro la capela la respuesta te la mata el fulano legado del que habla de que trata porque yo siento que lo esta esta fino pero falta yo necesito un buen rapero para que la pala quizá tu desconozcas la trayectoria fiel de mi pluma porque no tengo alguna canción con Ozuna pero sin tantos voltees de igualito yo ando en una sin tener que recurrir a la falacia y a la puna a punta de gente seria que se suma que nacieron con el rap desde la cuna como el béisbol con la cuña que lo siguen manteniendo trabajando con las uñas y defienden lo que piensan cuando a su lab ligen puñas hace 10 años se los dije como siempre siembren para que cosechen en la siguiente las modas pasan pero el rap siempre estará presente porque el beat no solamente se baila también se siente el día el día que ya no este joño es cabrón está tirando unas barras eh las canciones que hice seguirán vivas siempre que los chamos improvisen son muchos años emergiendo hacia la superficie para que seguir para adelante para que no se desperdicien y mamense un huevo no me pidan que improvise no tengo nada que decir ya dije lo que quise ahora pongan en la entrevista un título amarillista que nadie se les resista para que se les viralice mamense un huevo pero también hay que comprender que ese es el formato que vende ¿no? poner un título ahí super clickbait super ahí controversial tal pero por eso yo como que también ¿sabes? yo a mí me piden me contactan mucho ¿no? para de podcast de aquí a allá pero me da miedo también ¿sabes? por eso ¿sabes? porque no quiero dejar una mancha ahí en mi ¿no? en mi ¿sabes? ahí por yo decir a lo mejor digo un chiste y eso ustedes me entienden ¿no? pero yo entiendo los medios los podcast que hagan eso pues también eso es lo que ven eso es lo que el público mucho del público lo quieren ver pero no me gusta también ¿sabes? y entiendo el cabreo de la capela coño pero a capela es un rapero que ya está probado ¿eh? no quemó el micrófono tiró tiró sendobarras que quemó el micrófono de fuego loco que duro le quedó duro a capela loco en verdad voy a buscar el eso el que me entra curiosidad el podcast es ese no hay un resumen que Gracias por ver el video.